Bueno, este domingo 8 tenemos una apoyada en la rural de Pico. Esta vez es para nosotros, un poquito para el grupo. Tenemos que afrontar un par de gastos que ya hace un tiempo, bastante, que venimos trabajando sobre la personalidad jurídica. Y bueno, estos son los pasos finales, donde ya hay sellados, hay firmas, hay unas cuantas cuestiones que hay que abonar. Y bueno, como el grupo, por ahí saben que somos un grupo solidario, que nunca trabajamos haciendo nada de dinero. Bueno, esta vez es para nosotros un poquito. Y bueno, se eligió esta fecha, ya hace un tiempo atrás. Ya habíamos hablado con municipalidad, tenemos permiso de la municipalidad, tenemos el permiso de la rural, o sea, la rural también, con la municipalidad. Bueno, y se va a trabajar con todo, todo, absolutamente todo el protocolo que nos exige la municipalidad para poder hacer una apoyada, sobre todo en esta fase 2 que estamos en la ciudad. ¿Por qué es importante que el grupo obtenga esta personería jurídica? Hay una cuestión que la venimos estudiando ya hace un tiempo, que ahora está tan de moda esta palabra, que es responsabilidad social. Hay una responsabilidad social empresarial. Entonces, nosotros apuntamos mucho a eso, que son empresas que se dedican justamente a trabajar con entidades solidarias, vos haciendo las cosas bien, mostrando el proyecto que querés, para qué lo querés, bueno, te pueden llegar a ayudar. Y está bueno porque es a nivel nacional, y puede ir un poco para afuera también, de algunas empresas que ayuden a esta clase de grupos. Y, bueno, la verdad es que apuntamos mucho para ese lado, para meternos en lo que es esa responsabilidad social empresarial y, bueno, ver un poquito qué se puede llegar a hacer con estas empresas. Imagino entonces que ya están a la venta los tickets para esta apoyada del día domingo. Ya estamos en la recta final, bueno, quedan algunos, no quedan muchos, pero quedan algunos, sale 500 pesos, sale, va con pan, bueno, lo mismo que le dijimos con bomberos. Va a ser todo, absolutamente todo, dentro de la rural. Se entra por la calle a la altura de la 44 y la 21, todo el trayecto es por dentro de lo que es el predio de la rural y se sale por la calle 25. Todo en auto, nadie se tiene que bajar del auto, así que, bueno, vamos a trabajar con todos los chicos con máscara, barbijos, sanitizadores, alcohol, todo. Y, una vez más, bueno, decirle a toda la ciudad, gracias esta vez por ayudarnos a nosotros. ¿Cuántos tickets ya tienen vendidos y cuál es la cantidad de pollos que van a hacer? Mirá, andamos, creo que hoy ya deben andar por los 600 tickets. No nos queremos mover mucho más de ahí, pero es una cuestión de que queremos trabajar de esta forma que los chicos del grupo también trabajen a su vez distanciados, tranquilos, todo. Es un número que a nosotros nos sirve, creemos que también va a sobrar, o sea que si sobra, vamos a ver el destino que se le puede llegar a dar, pero bueno, puede ser para parrillas, arreglarlas, o bueno, o comprar algunas nuevas.